Más vale tarde que nunca. Imperdible la obra teatral Juzgado de Familia número 6, magistralmente interpretada por Nani Piz bajo la dirección de Tirso Causillas, es de lo mejor que se ha visto en los últimos tiempos teatrales peruanos. Lamentablemente, solamente basta hoy en el Centro Cultural de la PUC. Entradas en Yoynas. El Centro Cultural de la PUC.